En RCR, Red de Comunicación Regional, presentamos Rumbo a Perumín treinta y cinco, edición Bicentenario En ningún momento, lo que se propone aquí es que una simplificación lo que busca es Y vamos a eliminar los condicionantes de seguridad constructiva que se dan Porque la autoridad minera exige el tema ambiental, el tema de tierras El tema de la consulta previa, que es un tema paralelo, porque además lo organiza el Estado Pero los temas ambientales, seguridad constructiva, etc. Todo eso, digamos, y los estándares, cumplimiento de estándares de la industria minera, etc. En la construcción y demás, todo eso está asegurado por el programa Eso no es objeto de discusión Acá el tema es la agilidad de los trámites para que eso, digamos, pueda ser predecible ¿Qué está mal, en verdad? Lo que está mal es que la norma de estudia 60 días hábiles Y finalmente termine durando un año y medio El administrador tiene que saber, antes de iniciar el trámite, cuánto va a durar, cuánto va a costar Y además, qué requisitos exigen Si este reglamento es comprensivo de los requisitos Eso implica, digamos, que esos requisitos sean claros y precisos Si me piden A, B, C, D Si yo tengo A, B, C, D, deberían darme la autorización ¿Qué pasa si me piden A1? A1 al cuadrado A2 A2 al cuadrado O sea, se están pidiendo cosas que están más allá del requisito de la norma Entonces, eso genera un problema porque la prioridad, digamos, salta por los aires Y es que la autoridad exige más cosas de lo que efectivamente dice la norma y el Tupa Que deberían ir a la misma línea, por cierto Rumbo a Perumín Edición del Bicentenario A través de RCR Red de Comunicación Regional ¡Gracias! 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 ¡Gracias!